Las fuertes lluvias que han caído desde el 2 al 4 de junio en todo el país han dejado un saldo de 35.350 personas afectadas, equivalentes a un total de 7.070 familias a nivel nacional. De acuerdo a un informe presentado por el Gobierno este domingo, las precipitaciones han dejado igualmente un total de seis fallecidos, 129 familias en albergues y 7.041 viviendas con afectaciones.